Cambiamos ahora el plano de la información. Con éxito se desarrolló el simulacro nacional de sismo. En Chimbote el simulacro arrojó alarmantes cifras. Más de 20.000 muertos en caso de sismo y tsunami. Más detalles a continuación. Preocupantes y reveladoras las estadísticas de daños humanos y materiales que resultaron del simulacro de sismo y tsunami realizado en Chimbote como práctica preventiva de cumplimiento nacional. Fallecidos por el sismo y tsunami en la área costera, 13.500 personas. Se encuentran adultos, personas en fábricas, instituciones, niños en colegios, en familia. Fallecidos por el sismo fuera de la área costera, 11.200 personas. Hay 18.565 personas heridas. Hace un total de 24.700 personas fallecidas y 18.565 personas heridas. Las mayores cifras de bajas en la población, según primeros resultados de esta acción preventiva, ocurrieron en el área costera de nuestro puerto. En cuanto a daños a la infraestructura, se registró a la mayoría de viviendas de la zona de riesgo. Tenemos un reporte de danificados de 28.807 y afectados de 32.500 viviendas afectadas. Además, se contó entre los daños materiales el colapso del Hospital Acaleta, los centros de salud del Progreso de la Mar y la Florida y otros establecimientos de salud que sufrieron daños considerables. Ante estos resultados, el presidente de Defensa Civil Provincial, Luis Arroyo Rojas, pidió la participación masiva de la población en estos ejercicios de prevención. Nosotros difundiendo una cultura de prevención, de preparación y de conciencia, porque el pueblo tiene que ser consciente que esta situación de fenómenos naturales no avisa.